Bueno chicos, el día de hoy vamos a probar a Cerebro, vamos a probar a Daniel, vamos a ver cómo nos va. No podemos ver a nuestros sujetos de prueba, pero pues vamos a ver cómo nos va. Chicos, no les muestro mi cara porque precisamente, no porque no quiera, sino porque precisamente el asunto aquí está un poquito complicado porque me puse una camisa que es como de color azul y parece ser que me la estaré fijando del color de la pantalla verde, así que por esa razón no lo van a ver. Pero bueno, no pasa nada. Vale, nos van enseñando algunas cosas, ellos empiezan aquí. Ok, configuración 1. Ah, yo escojo dónde poner las llaves, vale, 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 vale. Creo que la 4 está bien. La 4. Ok, ya nos ponen por defecto algunas cosas, vale. Bastante complicado, bastante interesante lo del mastermind, ¿verdad? Ahora estas solamente no nos limitaron, pero vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si logramos ganar a los chicos, perdemos. Igual ellos ya saben jugar más que yo. Yo es la primera vez que voy a hacer chicos, así que vamos a ver cómo nos va con el mastermind de la demo. Limitado, pero interesante. Así que vamos a ver cómo nos va. Tengo muchas aventuras divertidas preparadas para vosotros. Tenemos muerte, destrucción, enfermedades y todas las atracciones que nos ofrece el mundo moderno. Vale. Impresante. Vale. Bueno, intento, pero no os pondrá a salvo. ¿Creéis que os diría si ese objeto es algo que os hace falta? Vale. No. Vale. ¿Cómo cambiamos de... Ah, ok. ¿Cómo cambiamos más de... Ok. Otra cámara interesante. ¿Todavía siguen aquí? Ok. Vale. Vale. ¡Suscríbete! Ok, me cuesta un poquito manejar esto, chicos. Vale. Uy, podría ser una llave. ¿Una cerradura? ¿Una cerradura? ¿A dónde se está? ¿Un pelado? En serio no van a pasar ni en el primero ¡Uy! Este es... ¿En serio yo se mato de nuevo? ¿Rayos con quienes estoy jugando tú? Fue demasiado fácil gente, demasiado fácil para matarlos Solo le puse bastantes zombies No fue algo que me gustara Pero quizás se salieron varios O murieron muy fáciles, no sé La verdad no sabría decirlo chicos La verdad lo he disfrutado, está bastante interesante La parte del... Del como se llama Del mastermind Hay que ver la versión final A ver como está Y pues bueno, vamos a intentar a ver Si damos con otro Y lo ven en el próximo capítulo Espero les haya gustado chicos Soy Vir, me despido Nos vemos hasta la próxima No sin antes decirles Salven a sus princesas Jueguen mucho Resident Evil Jueguen muchos juegos Disfruten esta temporada Que tienen libre para hacer lo que les guste Traten de no salir afuera Diviértanse Y coman muchísimo Nos vemos hasta la próxima Bye Hola amiguito Se es bienvenido al canal Gracias por ver este video Yo soy tu amigo Vir Y te lo agradezco de todo corazón Si quieres seguirme apoyando Suscríbete en este botoncito Gracias por venir a vernos Y gracias por pasar un rato con nosotros Si te gusta el formato Deja un comentario Y una sugerencia Nos vemos